El cantante Benny Barra El músico y compositor mexicano fue víctima de la prensa rosa al ser captado en imagen besándose con otra persona. Al respecto, ayer el intérprete de Sinti, hizo público un comunicado en donde aclara lo sucedido. Hace un tiempo Celina y yo decidimos separarnos temporalmente, durante nuestra separación, yo, Benny, sostuve una relación con otra persona. Pasado un tiempo y con el apoyo de nuestros hijos decidimos luchar juntos por nuestro amor, nuestra relación de más de 30 años y nuestra familia, comentó a través de un comunicado publicado en las redes sociales. Ve ahora, Valentín Elizalde y Gerardo Ortiz vinculados en juicio de El Chapo, Guzmán aunque la irrupción no fue una sorpresa para los afectados pidieron respeto a los medios implicados pues desean fortalecer su relación en privado y señalando que no harán ninguna declaración posterior sobre dicho tema. Gracias por ver el video.